Con recursos del Fondo Metropolitano, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció el anuncio de obras por un monto de inversión de 300 millones de pesos que ampliarán la conectividad entre los municipios conurbados de La Laguna. Resalta que en su gobierno se han invertido más de 4.500 millones de pesos en el rubro de obra pública. Que a estas alturas del ejercicio fiscal, todavía Torreón va a tener un importante despunte y desarrollo en materia de obra pública, sobre todo de infraestructura para el desarrollo y en conectividad o en conexión con la zona metropolitana de la comarca lagunera. Hemos generado obra pública por más de 4.500 millones de pesos a lo largo de tres años y en ese sentido hoy anunciamos listas ya publicadas en internet las licitaciones referentes a las obras del Fondo Metropolitano. Estas estarán ya contratadas alrededor del mes de diciembre, pero no deja de tener un gran significado que a finales del año del ejercicio fiscal 2016 todavía estemos contemplando obra por el monto de 311 millones de pesos correspondientes al Fondo Metropolitano. Dentro de las obras destacan el Metrobús, el centro de convenciones de infraestructura vial y la perforación de un pozo de agua potable. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.